Nariño Vive Digital trabaja el proyecto que interconectará el departamento para fortalecer las TIC. La iniciativa contempla la creación de tecnocentros, el fortalecimiento con tecnologías a sedes educativas, además de la implementación de portales interactivos. Vamos a lograr que la infraestructura, las aplicaciones, la conectividad se incremente en nuestro departamento. En la actualidad, los suscriptores a Internet de Nariño no alcanzan el 7%, de allí la importancia de este proyecto. El Internet campesino es con el fin de que la conectividad de Internet vaya a las comunidades y no las comunidades tengan que desplazarse a otros lugares. Yo estoy capacitándome en Nariño Vive Digital y ya hemos avanzado mucho. Y pues, por consiguiente, poder incluirnos en el mundo laboral. Se busca generar contenidos digitales y realizar alianzas de los sectores TIC para impulsar la industria del conocimiento. Estudio el programa de robótica que nos enseña demasiadas cosas, además de divertirnos. Vamos a capacitar a cerca de 4.000 ciudadanos, 200 docentes y más de 25 gestores TIC que van a estar repartidos por 15 municipios del departamento replicando todo el tema de la capacitación. Nariño vive digital.